Y culminaron las labores de fumigación en el Parque Nacional tras siete intervenciones con químicos para el control de plagas, roedores y vectores. Luego del retorno de las comunidades indígenas, la alcaldía destinó 180 kilogramos de rodenticida, con los que pudo controlar la presencia de 681 roedores. Además, se realizaron labores de limpieza de moscas, piojos y pulgas. La inversión fue de 403 millones de pesos y aunque el riesgo por los químicos ya no es el mismo que las semanas anteriores, el ingreso sigue restringido para los ciudadanos.